Recibir el reconocimiento como junior en la nueva convocatoria de Mil Ciencias me hace sentir bastante orgullosa de los resultados que se han obtenido desde el grupo de investigación en bioingeniería, señales y microelectrónica. Esto nos ha permitido conectar lo que viene siendo la ingeniería, la ciencia básica y la medicina, además también con nueva introducción en la parte de agricultura. En realidad, esto es una oportunidad para cambiar nuestro entorno más próximo y mejorar la vida de nuestras comunidades. Es una felicidad y es bastante grato ser parte de este equipo de investigadores que conforman la UPB. Desde la experiencia de investigación en el grupo de ICEMI, hemos podido integrar lo que son señales temporales desde la perspectiva fisiológica, como también imágenes que nos han permitido generar estrategias para una detección temprana de anomalías, ya sea principalmente en patologías cardíacas o en patologías que pueden observarse a través de los ciclos de marcha. Es una oportunidad bastante importante para generar o integrar las nuevas tecnologías en la medicina y de esa manera facilitar la vida de los habitantes.